Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y en el video de hoy vamos a hablar de jugos verdes para quemar grasa. ¿Verdad o mito? Bienvenidos una vez más a esta nueva sección de mi canal de mitos de nutrición. Leí todos los comentarios que me hicieron en el video pasado y uno de los temas que me sugirieron fue este de jugos verdes. Entonces decidí hacer este video. Por supuesto que me hicieron muchas sugerencias más y no las voy a pasar por alto. Poco a poco voy a ir viendo o voy a ir tratando de sacar esos videos de los temas que me han estado sugiriendo. Entonces por favor sigan escribiendo los temas que les interesan. Pero por lo pronto vamos a hablar de estos, de los jugos verdes. Voy a hablar de si es cierto que nos sirven para quemar la grasa. Bueno, para oxidar grasa, para bajar de peso y todo, ¿no? Voy a hablar de las verdades y de los mitos de los jugos verdes. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero que les quiero decir es que yo sí soy partidaria de tomar jugos verdes, sobre todo en las mañanas, porque considero que es una muy buena manera de iniciar nuestro día porque nos da ese boost de energía que muchas veces necesitamos en las mañanas. En especial si por las mañanas nos cuesta trabajo incluir vegetales en el desayuno. Otra de las ventajas que yo les encuentro a los jugos verdes es que nos ayuda a eliminar los líquidos retenidos y a hidratarnos. Otra ventaja de los jugos verdes es que nos van a ayudar a mejorar la digestión y a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Todo esto gracias a que con los jugos verdes vamos a estar aumentando nuestro consumo de vitaminas, de minerales y de fitonutrientes. Realmente aquí no se dejen engañar por la mercadotecnia de que tiene que estar hecho con X o con Y extractor así súper, súper caro. Aquí lo importante es que tenga pues los vegetales, ¿no? La mayor cantidad de vegetales posibles porque ellos son quienes nos van a dar las vitaminas y los minerales que es lo que necesitamos. La realidad, y aquí es donde quizá muchos se desilusionen, es que no hay ningún jugo verde que nos vaya a ayudar a quemar o oxidar la grasa. No hay ninguna evidencia científica que avale esta idea y quien te diga lo contrario no es una fuente fidedigna si es que no deberías estar siguiendo esta fuente. Los jugos verdes no son mágicos y no son la cura a todos tus males. Puede que te ayuden a disminuir ciertos signos o ciertos síntomas que tú presentes en tu cuerpo, pero no son, como les digo, no son mágicos. Entonces, mucho ojo, ¿no? A veces, muchas veces es el poder de nuestra mente lo que nos hace que digamos, híjole, es que yo tenía cierto mal y el jugo verde me lo quitó. O sea, sí nos van a ayudar, pero hasta cierto punto, en cierta medida nada más. Como se los he dicho en otras veces, lo único que nos va a ayudar a cambiar nuestra composición corporal, o sea, lo único que nos va a ayudar a reducir nuestra grasa corporal es la combinación de cambio de hábitos, o sea, cambio de cómo nos alimentamos y ejercicio. Al ayudarnos a estar mejor nutridos, los jugos verdes nos pueden ayudar a tener mayor saciedad y a disminuir los antojos. Otra ventaja que a mí me encanta de los jugos verdes es que gracias a la cantidad que tienen de antioxidantes nos puede ayudar a tener una mejor piel. Ahora, aquí muchísimo ojo. No uses a los jugos verdes como un sustituto de comida. No hagas dietas de solamente jugos para desintoxicarte o para bajar de peso. Bajo ninguna circunstancia hagan un plan de solamente jugos con el fin de bajar de peso y mucho menos si no hay ninguna supervisión médica de por medio. Porque aquí puede ser un resultado completamente contraproducente y pueden poner en riesgo su salud. Los jugos verdes no desintoxican tu cuerpo. Este es un tema muy importante y si les interesa que hable de los famosos detox, por favor déjenmelo saber abajo en los comentarios. Pero de una vez les digo que no hay ninguna evidencia científica igual que avale esta idea del detox. Los órganos encargados de desintoxicar a tu cuerpo son los riñones, el hígado, los pulmones y tu piel. En términos médicos y fisiológicos, la palabra detox o la palabra que se usa actualmente de desintoxicarnos es una palabra digamos que sin sentido. El cuerpo humano es un gran filtro que desintoxica sustancias nocivas, sustancias tóxicas que entran en él. Entonces si tú estás sano, digamos que tu cuerpo está todo el tiempo desintoxicando a tu cuerpo. Si tú tienes un problema de salud y tus órganos purificadores no funcionan adecuadamente, créeme que necesitarías atención médica y no un jugo. Entonces, bueno, este es un tema un poco complejo, un tema que les digo, si les interesa les puedo hacer un video aparte. Ahora, mucho ojo, si es importante consumir alimentos que no estén altamente procesados, ayudarle a nuestros órganos purificadores para que trabajen mejor, darles alimento, darle alimentos digamos limpios, alimentos lo que actualmente se conoce como alimentos clean, alimentos lo más naturales posibles para que ellos puedan estar trabajando más fácilmente, ¿no? Eso sí, voy de acuerdo, no le vamos a dar mucha carga extra a nuestros órganos purificadores. Pero, de eso a que hagamos estos detox súper extremos, pues no, o sea, estas son como que ideas que confunden a las personas y que la mercadotecnia se aprovecha de estas ideas para vender estos jugos, ponen en riesgo la salud de las personas. Entonces, no es necesario que ustedes lo hagan mientras ustedes coman alimentos no procesados en un, no sé, en un 80%, tomen mucha agua y hagan todo lo que yo les he manejado en los videos y lo que manejo yo en mis redes sociales, etc. Pues no es necesario que hagan nada de extremo, ¿ok? Entonces, bueno, ya no hago más largo el video. Espero que con esto se queden con una idea muy clara de qué es lo bueno de los jugos verdes y qué es cierto y qué no es cierto. Y, bueno, espero que me dejen sus comentarios. Nos vemos próximo. Nos vemos próximamente con más videos de mitos de nutrición. Espero que les guste, que les sirva y muchas gracias.